Ahí llega Norma Ramos, a tres necesidades de ruedas de Berkley. Ahí llega la gente de Nueva Chicago también. La gente de Argentinos Yunglo. El tiburón hará su carrera seguramente en septiembre. 45 minutos de carrera, Colo, eh. Ahí llegó el Pacer de los 4.30. Actuado con la camiseta de Njulz, con el escudo de Njulz. Ojo el miércoles. Ojo el chico, el chico de San Arrimas. Hombre, hombre es fanático, eh. Ahorita vamos allá en Rosario. Felicitaciones, vamos la gente de Rosario, eh. La ruleta te quiero llevar. Roja la sangre, verde el paño de la libertad. Pero mi huelta es negra. Bonito, ¿cómo viste la carrera? 45 minutos, 40 segundos. Grandes corredores, más o menos el podio que más o menos tenía. Sí, señor. Miguel Bárzola fue, en el primero segundo fue Pérez, la de Rada Pili. Tercero fue Luis Bolívar, lo estaremos confirmando después oficialmente. Hombre nacido en Chacobús que vive en Lobos. O sea, tenemos grabado, Rada, Tili y Lobos, representando en el podio. ¿Y las mujeres? San Juan, La Prida. San Juan con Lidera Chávez. Andréa, la también de La Prida. Creo que era Mariela Martínez. Ahí no lo vieron. Ahí vamos, pues. Los toriacas que siempre de ahí viene. Gran corredor, gran corredor. Ahí está, los toriacas. Muchachos, les pedimos que sigan corriendo, sigan caminando. Sigan pasando, vamos. Sigan pasando. Ahí está la gente de Gatorade. Gracias a los amigos de PEN, Tarjeta Sencosud, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a la gente de Chocorroz, Tres Arrondos, Nord, Esquic, Lifebuy. La gente de Echo de los Andes, Fundación Universal Assistance. Twistos, Matarazos, Gatorade, Germas, Grupo Jardín del Pilar. A todos, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Fiestas Mayas. Jumbo 10K. Les pedimos, por favor, que sigan caminando. No se pierden la llegada. Ustedes son Fiestas Mayas, muchachos. Felicitaciones a todos los que van terminando. Ahí llegó Micaela Vidal, el PENCER. ¿Cuánto, 45, Micaela? ¿Cuánto, 45, va? Ahí está, gracias a la gente de Tres Arrondos, ¿eh? Han venido con los cereales los más ricos que hay. Los podés conseguir en Jumbo en toda la variedad de Tres Arrondos. Hay algunos con la camiseta de Razzi. Vamos, Razzi. Otro con la de Argentina, otro con la de... Mirá, otro de Razzi, más, mirá. Un poco de amor francés no muerde. Un solucionano no es asebo. Pero gente que no lo hace vivir. Mirá, muy bien. Mirá. Lo que ve está a punto. De Ciudadera, la de Intim. Mirá. Vamos, carajo. Más gente de Tres Arrondos, seguimos titulando. Seguimos cantando, muchachos de los pasados. Sigan que está la gente de Gay con el Grisco de los Andes. Esperáselos. Mariano, gracias a la gente de Gay con el Grisco de los Andes. Estudiando para mimar a los corredores. Es una copa de lo mejor. Vamos a ver. Vamos. Vamos. ¡Qué lindo que ven la llegada de los corredores levantando los brazos! Ahí están los chicos de Palermo, Aventura Tic. Están con Merle, acompañándolos. Bienvenidos, muchachos. Las chicas de Palermo se juntan, se abrazan. Bien, chicas. Felicitaciones. Felicitaciones a todos los jugadores llegando. Les pedimos que no se quede, que sigan más tarde. El metro de la jornada de Sáenz con Rey con ahí. Y nosotros esperamos frente al escenario para la peluación. Se viene la prevención en un ratito nomás. Vamos ya casi 51 minutos de carrera. Impresionante. Cuando el primero llegó en menos de 30, ¿no? Si no me equivoco. No, 30 pasaditos. 30 pasaditos, da pena. Ahí está, mirá, el jefe de Palermo de la Núz. Mirá. Miguel de la Sáenz con Rey. Mirá, Miguel. Miguel de Quintes. Miguelito de Quiro. Feliz estación. Sí. El peluquero. ¿Qué es el peluquero? Miguel. Bueno. Muchas gracias al gobierno de la ciudad Mariela Santini Ha llegado a la espalda Espalda Runner Bien María 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 Me mata, me mata, me mata, me lleva, me trae, me ataca la cabeza, me mata. Me tienes como un jugador, no me quiero descubrir, me tienes hipnotizado, no me quiero despertar. Me tienes apresado, pa-pa-pa-pa-pa-manalizado. Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada, me mata, me mata, me mata, me lleva, me trae, me ataca la cabeza, me mata. Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada, me mata, me mata, me mata, me lleva, me trae, me ataca la cabeza, me mata. Me mata, 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 me Me vas a dar, hablo de tu igualidad Homosexuales son malas palabras, no me entiendes nomás Yo soy sonrisa y yo tampoco me finía, no me intentes cantar jamás Esta vida debe ser mantenida con total señal No estoy suicido, no quiero mucho de lo que está malvido No estoy suicido, no quiero mucho de lo que está malvido No estoy suicido, no quiero mucho de lo que está malvido No estoy suicida, no estoy suicida Te quedas aquí No estoy suicida, no quiero mucho de lo que está malvido Trabajaré el sueño que me vuelva a empezar de lloro Cada vez me metiendo en las manos Para fumar el fuego cuando quieras Paminando, paminándote A mi calle que quizás yo pueda cambiar Esperando, esperando de tu nombre